Buenos días, Iracema. Buenos días, Calo. Hoy vamos a tener una sesión investigativa. Tú no conoces las preguntas del protocolo. Así dice el protocolo. Una vez que hayamos hecho esta sesión, te pasaré el protocolo para que tú, como operadora, podrás hacerla con tus soportes, con tus personas de soporte. Entonces, me repito siempre, el ciclo de sesión investigativa se hace para que se extraiga de la información que sale solamente la que está en común en todas las sesiones o en la mayoría de las sesiones, para poder tomar esta información como fiable. Entonces, vamos a tener muchas parejas de trabajo que van a tener el mismo protocolo con las mismas preguntas y al final vamos a analizar toda esta información. Y voilà. Entonces, prepárate. Quiero primero que te relajes un poco. Entonces, voy a contar de 5 a 1 para que te relajes un poco. En este ciclo investigativo vamos a ver cómo filtrar la información en canalizaciones de personas fallecidas. Y para que se note cómo hay que tomar esta información, lo vamos a hacer con un personaje bastante popular y famoso a nivel internacional. Voy a contar de 5 a 1 y te relajas. 5 a 1 y te relajes. 4 a 1 y te relajes. 4 a 1 y te relajes. 5 a 1 y te relajes. Mientras cuento, tú vas a establecer una conexión telepática mental con Freddie Mercury de los Queen. Uno, dos, tres. ¿Dónde estás, Irasema? En un teatro. ¿Y qué sucede? Hay un hombre sentado en una butaca. ¿Y hay un espectáculo en este momento? No. Hay luces. Ahí abajo de esta parte del escenario hay como muchas bocinas. ¿Y el teatro está vacío de gente? El teatro está vacío, sí. ¿Hay solo esta persona? No, está sentado él acá en esta butaca donde yo llegué a sentarme al lado de él, pero hay gente moviendo cosas en el teatro. O sea, en el palco, detrás de él las cortinas. Él está sentado como público y está viendo cómo la gente pone cables y bocinas. ¿Y tú personalmente conoces a Freddie Mercury? No, no, no sé quién es. No, no, personalmente. O sea, ¿has escuchado su música? ¿Sabes quién es? ¿Conoces la banda Queen? Sí, he oído, pero no lo he visto. Es que no veo televisión, ¿sabes? Bueno, es una banda que sonaba hace muchos años. Bueno, date la vuelta. Mira a este hombre. Dime cómo lo ves. Es delgado. No es tan alto. Es como un poquito más bajito que yo. O sea, está sentado al lado de ti en el teatro, ¿no? Sí, y nos paramos y me pongo delante de él y lo veo con una chamarra como negra con cosas brillosas aquí. Pregúntale quién es. Le pregunto si es Freddie Mercury y me dice que sí, pero no sé. Ok. Observa su ADN y descríbelo. ¿Cómo lo ves? Lo veo... normal. O sea, humano, ¿no? Sí. Ok. ¿Me dejas hablar con él? ¿Me lo permites? Bien. Hola, Freddie. ¿Freddy? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy Carlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí. ¿Estás bien? Esperando. ¿Qué estás esperando, Freddie? Que coloquen todos los instrumentos para ensayar. Vamos a ensayar. Vamos a ensayar. Freddie, ¿estás reencarnado en la Tierra? No. No sé. No sabes. ¿Dónde estás ahora? Aquí, en el teatro. Describe el lugar. Describe este teatro. Mírate a tu alrededor y descríbemelo. ¿Cómo lo ves? Es un... Está oscuro a media luz. El escenario es pequeño. Aquí se alojan 3.000 personas. Freddy, ¿por qué elegiste los signos del Zodíaco y el Ave Fénix para crear el logotipo de la banda? ¿Por qué soy así? ¿Así cómo? El Ave Fénix es un símbolo... de renacer cada día. ¿Y por qué lo has puesto? En cada momento. Porque soy así. Porque mi naturaleza es así. Observa la Tierra, Freddie. Dime si tienes un cuerpo en la Tierra en este mismo momento donde te estoy hablando. ¿Para qué quieres saberlo? Sí. Por curiosidad. ¿Y dónde está? ¿En qué país? En Londres. ¿Y cuántos años tienes? Siete. ¿Y cómo te llamas? Michelle. ¿Y qué haces? ¿Vas al colegio? ¿Qué haces durante el día? ¿Qué haces durante el día? Juego. Canto. Bailo. ¿Cantas y bailas? Sí. ¿Y qué quieres ser de mayor? Lo que siempre he sido. Freddy Freddy Dime Vamos al momento antes de tu reencarnación en Freddy Cuando se decide tu reencarnación en Freddy Y dime ¿Se quería la creación de la banda Queen antes de que te reencarnaras? Sí ¿Por qué? Tú no sabes el poder de la música Me lo imagino Tú no sabes el poder de la voz La voz es vibración Es frecuencia Llega Vibra Mueve Desestabiliza O estabiliza Todo al mismo tiempo ¿Y ese es el motivo para que se quiso esta banda antes de tu reencarnación? Queríamos que la gente observara diferente la vida ¿Y quién decidió eso? Yo ¿Solo? Sí Freddy Tu bisexualidad ¿Tu bisexualidad en la vida de Freddy Ha sido decidida por alguna razón? Es energía La sexualidad es energía Tú lo sabes No importa la fisicalidad El físico no es importante Sí, lo sé Pero quiero saber ¿El ser Haber sido bisexual Ha sido algo elegido por algo? Entiende Es energía El cuerpo no es importante Para los humanos En ese momento Pudo ser algo Escandaloso Es hacerles ver Que las relaciones Son energéticas No físicas La gente no entiende No entiende Esto quiero decir ¿Esto Se quiso Justo para dar este mensaje? Somos energía Todos somos energía No importa el físico El físico es una coraza Te limita Te encarcela Y quién decidió Freddy ¿Quién decidió Que tú Fueras bisexual En la vida de Freddy? En la tierra Yo ¿Y tú? Ok No entiendes Tengo La capacidad De decidir ¿Por qué crees? Mi voz no No fue normal nunca Porque tengo dos gargantas ¿Tienes qué? Se dividen las cuerdas Se dividen las vibraciones Se divide la fuerza Por eso Mi voz era Y es Y seguirá siendo diferente No es normal Para ustedes Nunca entendieron ¿Sabes? ¿Qué es que no entendemos? La tierra La tierra Hicieron estudios Esta parte De aquí Aquí ¿A ti te lo hicieron? Sí ¿Quién te lo hizo? Un Científico Estudió Mi garganta Mi voz ¿Y qué descubrió? Que mis cuerdas bucales No eran Normales Para ustedes Podía llegar a notas Que ni se imaginaron ¿Por qué? Porque Las desarrollé así Ustedes no entienden muchas cosas No entienden muchas cosas Todo es energía Cuando tú Piensas en energía En frecuencia Tu percepción De la vida Cambia La sexualidad Es diferente Tu vida Es diferente Freddy Se decidió Antes que te reencarnaras En Freddy Que contrajeras El virus Del V y H O HIV Es una mentira Lo sabes No existe Sida Y entonces ¿De qué te moviste? Me contaminé ¿De qué? Me perdí Hubo un momento En que Perdí el control El control De lo que debía haber sido O sea Empecé a perder El sentido Empecé a perder El camino Empecé a dejar De disfrutar De gozar De ser feliz Con lo que hacía Y ahí El cuerpo El cuerpo Se enfermó Porque ya Espiritualmente No hacías Lo que querías hacer Exacto Exacto Y de qué te moviste Entonces Físicamente ¿Cuál fue la somatización? Mis glóbulos rojos Empezaron A no dejar El crecimiento De glóbulos blancos Es como Lo que llaman Cáncer Leucemia Algo así No sé Y por qué En los teles diarios De todo el mundo Se habló De tu sida Y De la causa De tu muerte No sé No me interesa No te interesa Pero sabes Por qué Porque No sé Ok Pienso Pienso que Freddy Convenía A la gente Saber eso Asustarla A la gente Porque una gente libre Marca Vidas Y ¿Quién decidió eso? Decir Que te poniste de sida Por el sida No lo sé No me importa Freddy Tú No escondiste Nunca Tu homosexualidad Tu relación Homosexual Y también Después de un Período De discreción Tampoco Escondiste Tu enfermedad ¿Esto fue Un proyecto Diseñado? ¿Así lo quisiste O lo quisieron? ¿Así fue? ¿Y quién decidió eso? Yo ¿Por qué? Porque no tengo que Pertenecer A nada Ni a nadie Soy Lo que soy Ya está O sea ¿No eres de nadie? ¿No estás conectado Con nadie? Tú sabes Esto cómo funciona Estás con unos Estás con otros Freddy Cuando estabas en la Tierra Cuando estabas en la Tierra Como Freddy ¿Cómo descubriste De estar infectado Por el HIV? V y H Porque Una de las parejas Sexuales Me dijo Que él estaba infectado ¿Antes o después De tener relación con él? O ella Después Después Estábamos en París En una fiesta ¿Era hombre o mujer? Hombre ¿Cuántos años tenías? Treinta y dos Era guapo Era divertido Freddy Y me gustaba Cómo me besaba Cómo me abrazaba Cómo tocaba mi cuerpo ¿Sabes? Lo seguí viendo Él era casado Era importante ¿Quién era? ¿Por qué era importante? Para mí era importante ¿Era un hombre famoso En la sociedad? ¿O es un hombre famoso? Era importante para mí ¿Freddy? Platicábamos de las estrellas De la vida Jugábamos Corríamos Freddy Tú escribiste y cantaste The show must go on El espectáculo debe continuar ¿Este espectáculo al que te referías ¿Está continuando ahora? Es la vida misma Todo sigue Nada se para Nada se para Nada Freddy También cantaste There must be more to life than this ¿Qué significa? Debe haber más de esta vida Que esta vida Y la cantaste con Michael Jackson Ahora Michael Jackson ¿Está ahí contigo? Yo no Perdón Ahora que estás allí Ahora que estás Afuera de esta vida física ¿Cómo es esta vida Después de la vida física? Lo que te preguntabas en la canción La vida física es un juego Es un reto Es un momento Estar fuera Del cuerpo Es mucho más potente Tú lo sabes Tú lo sabes Porque dices Porque dices siempre que yo lo sé ¿Me conoces? ¿Me conoces? No lo sé Tu voz Tu vibración Es peculiar O sea Es armónica No todas las voces Tienen Un rango de armonía A veces se pierde Pero no sé Pero no sé cantar Pero no tiene nada que ver Cantar Con la armonía En las notas El universo Se mueve por sonidos Por vibraciones Los planetas Las estrellas Tienen sonidos Todo es una armonía Una gran canción Una gran melodía Freddy Freddy ¿Michael Jackson Está contigo? No ¿No lo visualizas? No ¿Me dejas un segundo con él? ¿Con quién? Con Michael Jackson Con el cantaste la canción There must be more to life than this ¿Permites? ¿Sí o no? Sí Gracias Michael ¿Me oyes? ¿Michael? ¿Michael? Sí ¿Qué tal? ¿Estás? No sé Sentir un cuerpo Es Extraño ahora ¿Todavía no tienes un cuerpo físico? No Michael Tú cantaste There must be more to life than this Debe haber más de esta vida Con Freddy Mercury ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí Dime Dime Ahora que estás allí Afuera de la vida física Sin cuerpo físico Dime ¿Cómo es este más Tras la vida física Que cantabas? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo está ahora? No entiendo tu pregunta ¿Cómo es la vida Donde estás tú ahora? Es que no hay vida Y no hay muerte No entiendo Que me quieres preguntar Quiero saber Solo cómo vives ahora Así ¿Estás solo? Así ¿Sí? ¿Quieres que abramos Un ciclo de investigación Sobre ti Sobre tu vida en la tierra Y tu carrera artística Como Michael Jackson? Cuando estás aquí Nada importa Sí Lo sé ¿Pero quieres O no quieres? Porque ahora Ahora el ciclo Es para Freddy Mercury Si quieres Un día Lo abrimos Para ti ¿Estás de acuerdo? Si quieres ¿Sí? Ok, lo haremos Ok Gracias ¿Y tú qué opinas De Freddy? De Freddy Mercury No tengo nada que decir Estoy Sintiendo un cuerpo ¿Te acuerdas de Freddy Mercury? Estoy Aquí Solo Déjame con Freddy Gracias Gracias Michael Ya nos veremos ¿Freddy? ¿Freddy Mercury? Sí ¿Qué tal? Freddy Tú cantaste Tú cantaste Para los Juegos Olímpicos En España Con Montserrat Caballé Que además se murió Hace unas semanas Aquí en España Se habló mucho de ella De su muerte ¿La viste después de su muerte? ¿Ustedes tienen Estructurado Como la muerte? Como un reencuentro Un reencuentro No sé Qué piensas No sé Cómo tienes Estructurada tu mente No es así Lo sé Esa energía No entiendo Sí, sí Lo he dicho Muchas veces Esto es energía ¿Por qué me preguntas Freddy ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No, porque No sé Pensé que eras Un hombre inteligente Eres bastante estúpido Te estoy diciendo Que todo es energía Me estás desesperando Freddy Estás hablando Con una persona Que hace esto Desde hace mucho tiempo Pero esta entrevista Contigo Es para La mayoría De las personas Que la van a ver La mayoría Tienen una estructura mental Y necesitan Entender más Para modificarla Por eso También esta entrevista Contigo ¿Tú viste? Parte de mi vida Me dediqué A hacer cosas diferentes Para cambiar Esas estructuras mentales ¿Sí? ¿Cómo? Con mi música Ay ¿Y cuál ha sido? Freddy ¿Cuál ha sido la canción Que más te ha gustado? ¿Qué más La sientes fuerte? No 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 es así Cada canción Cada canción Tiene un vibrato Todo funciona en ondas Freddy Todos son ondas Freddy Y van y vienen Llegan Freddy ¿Tú viste A Montserrat Caballé O no la viste Después de su muerte? No Su energía Sí Ella no Su energía sí ¿Y cómo visualiza su energía? Es verde Su onda Es un poco Frágil En estos momentos ¿Me dejas un segundo con ella? Sí Gracias Monse Montserrat Caballé ¿Me oyes? Cantaste Barcelona con Freddy Mercury Cuando estabas en vida En la tierra ¿Me oyes? Sí ¿Cómo estás? Bien Montserrat Caballé ¿Cómo es la vida Tras la muerte? Inmediatamente Después de la muerte Porque hace poco Te moriste Busco Me despido De los lugares energéticos Que marcaron mi vida ¿Y dónde estás ahora? Aquí Sí Ahora estás aquí Porque estás hablando conmigo Pero en general En este momento En este traspaso ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Es que no sé cómo explicarte Es como si Mi energía estuviera Alimentándose Ella misma Para mutar Para mutar Monse ¿Tú quieres que abramos Un ciclo de investigación En hipnosis Como este Para Freddy Sobre ti Sobre tu vida Sobre tu carrera artística No sé Freddy Monse ¿Tú qué opinas De Freddy Mercury? ¿Te acuerdas de él? Es que aquí Es que aquí Es diferente Aquí no No sé ¿Por qué preguntas Esas cosas? No entiendo Porque estamos En un ciclo de investigación Y tenemos un protocolo Y hay que respetar Las preguntas Para luego Sacar Información Infiable Entonces estoy como Obligado Entre comillas A hacerte Estas preguntas ¿Tú te acuerdas de...? Pero aquí Aquí no es igual Ya Aquí Esas son cosas Muy... Aquí no Eso Eso no importa Las opiniones No son importantes ¿Y tú te acuerdas De Freddy Mercury? Estoy cansada Estás cansada Ok Déjame con Con Freddy Gracias Freddy Freddy Mercury ¿Me oyes? Sí ¿Qué tal? Bien Bueno Freddy Tengo unas preguntas más Que pertenecen al protocolo De investigación Y que tengo que respetar Entonces te pregunto Aún ¿Por qué querías Comenzar Una carrera En solitario? Dejando Lagada la banda ¿Es en serio Lo que me preguntas? Es en serio Porque en la Tierra Lástimamente Tengo que decir Que con lástima Hay muchas personas Que se creen Todo lo que sale De una hipnosis Sin tener cuento De la distorsión Objetiva Y subjetiva Y entonces Hacemos unas preguntas Muy básicas Para luego Compararlas Con las otras Y así Hacer entender Intentar Que la gente Entienda Que la información Está muy contaminada Y hay que solo Que tomar la esencia De ella ¿Me ayudas En este Trabajo? Contestando Estas preguntas Que para ti Son Superficiales Porque La persona Que manejaba El grupo Pensaba Que era Lo mejor Publicitarme Dejar el grupo Hacer peleas Eso llama La atención Ya O sea O sea Fue Una idea Para Una idea De marketing Si Así es O sea La pelea Todo se mueve Así La pelea Dentro de tu banda Con los miembros De tu banda Fue algo Diseñado Claro Y la banda Lo sabía Si O sea Fue una actuación Si Y ¿Tú piensas Que fue una buena idea? Si Llamó la atención Dividió gente Dividió gente ¿Y esto fue bueno? Si Porque Cada uno Empezó A pensar Porque la gente No piensa Necesita Botones Que los hagan Hacer Sentirse Que pueden Decir Y opinar No sé O sea A nivel de marketing Fue algo Bien logrado Si Bueno ¿Y la banda Cómo reaccionó Ante eso? La pregunta está hecha Como si la banda Como si esto No No fuera diseñado A priori Entonces te la Te la pregunto Ya que está ¿Cómo reaccionó la banda A eso? ¿A qué? A que tú te Querías ir No Te fuiste De la banda ¿Cómo reaccionaron Los miembros De la banda? Ante Lo que la gente Quería ver Bueno O sea Como siempre Unos Se pusieron Enojados Otros Es un show Es un teatro The show must go Ok Entonces ¿Por qué volviste A la banda? O sea ¿Por qué también En este diseño En este proyecto Estaba El regresar A la banda No puedo creer Que me hagas Esa pregunta Ya te sabes Eso fue un show Ya, ya lo sé Pero necesito Hacerte las preguntas Del protocolo Freddy Porque así Estaba diseñado Desde un principio Ya, ya Y digo Te enojas Te separas Y luego te ruegan Y tú ruegas Y luego ya Otra vez Somos amigos El gossip El gossip Todo es lo mismo Es un juego Es un juego Es un show Es un show Y dime Freddy Siempre ha sido Hay que vivir así Así Libre Ya Freddy Según tú Esto de regresar a la banda Este diseño Este proyecto Ha sido una buena idea Ha funcionado ¿Sí? Sí Ok Freddy Tú sabes Que muchas personas Van a tu casa En Londres A la casa de Kensington Para rendirte homenaje ¿Por qué te ríes? No sé Es una estupidez ¿Qué quieres saber? Pues qué estupidez Hay gente que te quiere Y va a ver tu casa No me quieren ¿Qué quieren entonces? En el fondo ellos buscan Algo que yo les mostré Y ellos no se atreven A vivirlo A mostrarlo No me buscan a mí Se buscan a ellos Siempre es así Idolatran Lo que Ellos no se atreven Freddy ¿Tú sientes la energía De esta gente Que va a tu casa? No ¿No la sientes? No ¿No quieres sentirla? No ¿Por qué? Porque no me gusta Ok ¿Y tienes una comunicación telepática Con ellos? Con esta gente? Me divierto Con esta gente ¿Cómo te divierte? Esto es un juego La vida es un juego Ok Freddy ¿Tú ¿Puedes sentir El poder De tus canciones Que todavía En la tierra Se siguen Escuchando Y tocando La energía Se mueve por frecuencia Y vibración Es como si yo Soy la cuerda De una guitarra Entre una cuerda De una guitarra Y otra cuerda De otra guitarra Hay ciertas vibraciones Y yo como energía Estoy dentro De un rango Vibratorio Yo siento Mi energía Porque es mía Y me pertenece A mí No entiendo ¿Por qué preguntas Cosas tan estúpidas A veces? Porque no todo el mundo Las entiende Y tenemos que ir Con preguntas básicas También ¿Y tú cómo vives Esta energía De tus canciones Que siguen Escuchándose Por el mundo? Así Como energía Ni me alimenta Ni nada Simplemente Son parte De mí Es como si tienes Un dedo ¿Cómo vives Con el dedo? Es parte De tu vida Es parte De tu cuerpo Es parte De lo que tú eres En ese cuerpo ¿Cómo lo vives? Contéstame tú ¿Cómo lo vives? Te entiendo Freddy ¿Hay algo Que quieres decir A los que están oyendo? Hay algo Que te quiero decir A ti Entiendes Más De lo que hablas Puedes ver Más De lo que dices No te limites Te estás limitando Tú solo No te limites Gracias Bueno Freddy Dime cómo estás O sea ¿Te sientes bien? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Cómo te sientes ahí? ¿Dónde estás ahora? No puedo creer Que me preguntes eso Aquí no hay bien No hay mal No hay frío No hay calor No hay noche No hay día No hay tiempo ¿Qué te digo? ¿Qué quieres oír? Dime ¿Qué quieres oír? Quieres oír Tu opinión Porque esas preguntas Son las preguntas Que se hacen Muchas personas Que siguen vivas En la tierra Y esta entrevista Es para ellos Y tú quiero Quiero que tú le digas eso Yo quiero que escuchen eso Para que lo entiendan Para que Vivan Las cosas Y las interpreten Afuera De su cultura Y estructura mental Eso quiero escuchar De ti Es que la muerte No es Como han hecho creer Que es La muerte Es una alegría La muerte Es Un pasar Es un pasaje Solamente Es un pasaje ¿Qué pasa Freddy? ¿Qué te pasa? ¿Freddy? La vida No es Como Cuando tú naces Estás muriendo Cuando tú Sales del vientre De tu madre Mueres Para nacer Si tuviste Si tuviste El coraje De nacer Eso es una muerte Así es la muerte Es Lo que se me ocurre Para explicar La muerte Es como Un parto Eso es la muerte Estamos preparados Porque venimos De la muerte La muerte Y la vida Es lo mismo No sé Cómo 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 explicar Cómo entender Eso La muerte No existe La muerte Gracias Freddy Ahora A lo mejor Vamos a volver Otra vez A por ti Gracias Ahora déjame Con iracema Iracema Desconecta Desconecta Iracema Iracema Desconecta Desconecta De todos Y de todo Desconecta Desconecta Iracema Desconecta Desconecta ¿Qué tal estás? Ay frío Tengo las manos heladas Bueno Desconecta De todo y todos Cuando estás Cuando estás Completamente Desconectada Dímelo Estoy Bien Bien Ahora Yo cuento De uno a tres Y tu cuerpo Se calienta Vuelve a su temperatura Normal Y vas a estar Muy bien Uno Sientes tu cuerpo Como recupera Su temperatura Siente Cómo se calientan Las manos Siente Cómo el cuerpo Despierta Y cómo recoge Y recupera Su fuerza Te sientes Muy bien Cálida Fuerte Y relajada Dos Sientes una sensación De bienestar Por todo el cuerpo Estás completamente Desconectada De todo y de todos Te sientes bien Feliz Relajada Y tranquila Y tres Abre los ojos Gracema ¿Cómo te sientes? Bien ¿Físicamente cómo estás? Bien 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 Muy bien ¿Y estado de ánimo? Bien Bien ¿Tienes frío? No Estoy bien ¿Qué te acuerdas De la sesión? ¿Qué me acuerdo De la sesión? Este Primero Que Como que estaba En un lugar Como blanco Como tranquilo Y luego ya Me perdí ¿No te acuerdas Nada más? No Pero Cuando estabas En hipnosis ¿Te acuerdas De una Sensación De tranquilidad Constante De fondo? ¿Sí? Es que Es que yo Es que yo Me sentía bien O sea Bien ¿No? Yo nada más Sentí frío En las manos Te dije Que sentí frío En las manos O sea No me acuerdo Yo No me acuerdo A dónde fuimos Ok ¿Por qué? ¿No sabes De qué tratamos El tema Que tratamos En esta sesión? No Qué bien Ok Bueno Irasema Antes de cerrar La grabación Quiero decir Que esta sesión Es parte De un ciclo De investigación O sea Que hay Sesiones Como esta Hechas Por otras parejas De trabajo Un operador De hipnosis Y una persona De soporte Que entra en hipnosis Y que Respetan Esas sesiones El mismo protocolo Las mismas preguntas O sea Se puede salir Un poquito De los binarios Según cómo La situación Te lleva Pero luego Hay que meterse En el binario Otra vez Para que Podamos Coger la información Que necesitamos Para luego Filtrarla Porque todas Estas informaciones Van a estar filtradas Y se va a recuperar Solo la parte En común Para que Podamos decir Es una información Fiable La podemos tomar Como Información Válida Buena Con valor La otra Es contaminación Distorsión Porque como sabemos En una sesión De hipnosis Hay una Contaminación De la información Subjetiva Hecha por el propio Sujeto Que entra en hipnosis Pero también Por el propio Operador Que la dirige Y también Hay una Contaminación Objetiva Que es una Contaminación Que Que ocurre Afuera De las dos Personas Que están Realizando la sesión En este momento Y que depende De otros factores Externos Dicho esto Los otros Las otras Personas Los otros Miembros Y colaboradores Y operadores Del team Están También Haciendo Esas sesiones En varios idiomas También Los que han Participado En los cursos De formación Del team Griface Están Entonces Realizando Estas sesiones Los llamamos Los miembros De Academy Calogero Griface Academy Y Vamos a analizar Todo lo que sale En este momento En el que estoy hablando No sé absolutamente Que está saliendo Ni en las otras sesiones Lo vamos a ver ¿Y de qué es? Dime de qué es No sé de qué hablamos O sea No te acuerdas Bien Tú conoces Has escuchado En tu vida Un grupo Musical Rock Que se llama O se llamaba Queen Sí Si he oído Algunas canciones ¿Conoces al cantante? Pero no ¿Te acuerdas? Conocerlo O sea Lo he oído La música Es que yo no veo Televisión Y qué música O qué canciones Has escuchado de ellos ¿Te acuerdas? Ay pues Es que ni me las sé Ok Nada Eso era una canalización De un miembro de la banda Ok Vamos a explicar Cómo filtrar la información En las canalizaciones De personas difuntas Fallecidas Porque eso es un tema Muy importante Y cómo reconocerlas Identificarlas Ok Nada Gracias Gracias Y nos vemos Chao Obviamente te pregunto Si quieres que se publique Esa sesión En internet No No quiero que se publique Tienes que decir que sí Porque si no No la puedo publicar De verdad Es algo legal Lo hace No hay que bromear aquí ¿Se puede publicar o no? No Bueno Con la cara tapada ¿Qué cara tapada? ¿Era Zema? ¿Tú con la cara tapada? Sí La gente te conoce Trabajas en el team Haces sesiones De soporte De operadora de hipnosis ¿Ahora por qué Debo ir a tapar la cara? Ay no sé Se me ocurrió Así Como los clientes Con la cara tapada No Con la cara tapada No la subo Te lo digo O sí o no Pues me da igual Súbenla Pues ya que No no Eso es algo legal Es una autorización ¿Quieres que se publique La sesión en internet? No No quiero que se publique ¿No quieres que se publique? Pues nada No la publico ¿Qué quieres que te diga? Bueno Bueno Ok Chao Gracias Carlos Bye Chao Hablamos hoy De las canalizaciones Este ciclo de investigación Sobre Freddie Mercury Ha despertado Algunas opiniones Nosotros Tenemos una herramienta Muy potente Como la hipnosis Para hacer investigaciones Sobre temas Mucho más importantes Como por ejemplo El ciclo de investigación Anterior Sobre las estelas químicas Y Nos vamos a interesar A un personaje Un artista En realidad no es así Hemos elegido La canalización De Freddie Mercury Es un personaje Muy Muy conocido Por lo tanto Cada uno tiene su propia opinión Sobre la persona Y sobre el artista Y además Como en los ciclos de investigación Tenemos parejas de trabajo De todo el mundo De culturas diferentes De idiomas diferentes Que mejor de un personaje Conocido En todo el mundo Conocido a nivel internacional Como Freddie Mercury Por eso La elección De ese personaje Y de esta persona Para este ciclo De investigación Sobre las canalizaciones No sobre él Sobre las canalizaciones Que es diferente Hoy vamos a analizar Las canalizaciones Primero Habéis notado Que En todas las sesiones Del ciclo de investigación Toda la información Es completamente diferente Como si Hubiésemos Canalizado Una persona diferente En cada sesión Con un Freddie Mercury Diferente En algunas sesiones Estaba triste Deprimido En otras Estaba alegre Sonriendo Tranquilo Como si estuviéramos Hablando con diversas personas En este caso Quiero dar resalto A la información Contaminada Subjetivamente Por ejemplo Una pregunta Era una pregunta Con el truco O sea Hemos preguntado A Freddie Por qué Quiso dejar la banda En realidad Él nunca Quiso dejar La banda Nunca la dejó Nunca la banda Se soltó Pero la respuesta Es una respuesta En relación a la pregunta La persona La interpreta También en masa Como viene formulada La pregunta Ahí hay una Contaminación Subjetiva Una interpretación Subjetiva Pero también La información Viene contaminada Del operador De hipnosis Que guía La hipnosis A través de preguntas Es una contaminación Porque es una Co-creación Cuando trabajamos Ad persona O sea Para solucionar Un problema Una persona Esto no es Absolutamente Un problema Sino que es Una ventaja Porque nosotros Utilizamos El poder Creador Que tenemos Para modificar Una situación Y entonces Solucionar El problema Tenemos Antes de la sesión Una persona Triste Deprimida Insegura Llena de miedos Cuando la sesión Termina Esta persona Nos aparece A nivel subliminal Pero también A nivel físico Nos puede aparecer Ya de inmediato Una persona Completamente diversa Más ligera De ánimo Con menos miedo O sin miedos Ya no deprimida Ya con ganas De hacer cosas De crear De tomar Posesión De su vida Una persona Completamente Diferente A nivel emocional A nivel mental Estamos hablando De la misma persona Que pero ha tomado Una decisión Diferente Y por lo tanto Aparece En situaciones Diferentes En estados De ánimos Diferentes En frecuencias Diferentes Es un cambio Es una voluntad Por eso hablamos Con un Freddie Mercury Siempre diferente Está expresando Una voluntad Según La relación Y la co-creación Que se instaura A través Él Y la pareja De trabajo Ahí Hay una Modificación Subjetiva Tened Mucho cuidado Con todos Los canalizadores Con todos Los mensajes Que llegan De las canalizaciones Para entender Y profundizar Mejor Los conceptos De los que Os estoy hablando Os aconsejo Una película Del 2009 Mr. Nobody Es una película Dirigida por Jacob Van Dormael Gracias como siempre Por vuestra atención Nos vemos Al siguiente Video Disclosure Chao